Yo un parimo Girl, las como a quien son, todas para mi Girl, las como a quien son, bellas para mi Girl, las como a quien son, todas para mi Girl, las bellas, bellas, todas ellas Girl, las como a quien son, todas para mi Girl, las como a quien son, bellas para mi Girl, las como a quien son, todas para mi Girl, las bellas, bellas, todas ellas Mantengo mi estilo, escucha mi girl Es propia y va conmigo y se que te gusta Escribo lo que pienso y se lo que yo digo De mi que me he presentado, he expresado que he llegado Si sea que no le gusta que yo cante este reggae A mi me vale verga lo que ellos piensen A ella les encanta, ellas quieren ir bailando Solamente brinca y baila porque saben que es de gay Girl as come a Kenton, todas para mi Girl as come a Kenton, bella para mi Girl as come a Kenton, todas para mi Girl as bella, todas ellas Cuando estoy y veo una yal en acción No importa como sea, yo meto mi gol Trayendo el dialecto de mi gran condición Estar con una yal, ay 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 que rico Y estando con ella, veo con su hermosura De pieza a cabeza, mira como lo mueve Que rico se menea, cansado en el baile Pegadito con ella, con ella Y que buena, me encanta el verano Yo la admiro mejor, toda su belleza Me da inspiración, solamente creo que Baile con esta canción Así que escuche de coro Girl as come a Kenton, todas para mi Girl as come a Kenton, bella para mi Girl as come a Kenton, todas para mi Girl as bella, todas ellas Girl as come a Kenton, todas para mi Girl as come a Kenton, bella para mi Girl as come a Kenton, todas para mi Girl as bella, todas ellas Ven y haz lo tuyo mami, yo soy tu papi Mueve ese cuerpo y dale, lo aguanto dale Ven y haz lo tuyo mami, yo soy tu papi Mueve ese cuerpo y dale, lo aguanto dale Mueve ese cuerpo y dale, lo aguanto dale, lo aguanto dale Gracias.